Esta es la Agenda de Eventos Culturales del jueves 16 al miércoles 22 de enero. Este viernes a las 8 de la noche en el Foro del Lago se presenta el ballet del Tec de Monterrey, el evento es gratis. En Irapuato, este viernes a las 8 de la noche, Julia Vario ofrecerá un concierto de jazz en el Auditorio Benito Juárez. También en Irapuato, con motivo del 12º Festival de Jazz, este sábado se presenta el grupo Jaramar con Caída Libre en el Auditorio Benito Juárez a las 7 de la noche. En el Sistema Solar del Parque Explora en León, se presentará este lunes el Circo Roberts a las 4 y 6 de la tarde y a las 8 de la noche. El evento es gratuito. El cantante Francisco Céspedes ofrecerá un concierto totalmente gratuito el lunes a las 8 de la noche en el Foro del Lago de la Feria León 2014. No te lo puedes perder. El miércoles, en la Sala 8 del Poliforum, no te pierdas un día reimaginado de la compañía de circo canadiense Lessep Doys de la Mar. Las funciones son a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Los boletos se pueden adquirir en los Oxos y Electras. En la Sala IMAX del Museo de Ciencias Explora, se transmitirá la película en 3D Dragones. Las funciones son de lunes a domingo a las 7 y 8 de la noche y no tienen ningún costo. Las zonas arqueológicas como Plazuelas en Pénjamo, Peralta en Abasolo, Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende y El Cóporo en Ocampo, albergan la exposición fotográfica Evidencia de otros territorios del antropólogo Alfonso Muñoz. Esta muestra fotográfica estará disponible en las cuatro zonas arqueológicas hasta el 10 de marzo del 2014. El horario de visita es de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el costo de la visita es de 30 pesos para mayores de 12 años. En León, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, asiste a la muestra fotográfica Diálogo con un Paisaje Arte Extramuros de la reconocida fotógrafa Daniela Edburg. La exposición estará hasta el 9 de febrero de este año en la explanada del museo. Vanessa Moreno, Zona Franca.